Deportes América, Deportes América. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este programa Deportes América. Yo soy Enrique Vázquez y me acompaña Alex Farro. Enrique, muchísimas gracias y amigos, bienvenidos a Deportes América. Concepto que varios de ustedes por años han escuchado a través de radio, pero en esta ocasión les traemos el mismo concepto, la misma idea, pero en televisión. Platicaremos obviamente sobre el deporte a nivel local, nacional e internacional. Enrique, el deporte siempre con nosotros. Exactamente. Como vemos, un equipo de los Astros, Alex, que ha iniciado la temporada no muy bien. La ofensiva ha sido el problema. Solamente nueve cuadrangulares en todo el mes de abril. Eso es increíble. Hay varios jugadores en ligas mayores que tienen más cuadrangulares que todo el equipo de los Astros. Obviamente la ofensiva no ha funcionado. Bueno, Enrique, la crítica de este equipo en estos momentos es que no es un equipo de primera división, de grandes ligas. Que realmente, Enrique, es un equipo que desafortunadamente tiene otras prioridades. Entre ellas es venderle cerveza a altos costos a los aficionados que llegan. El problema ahora, otro problema que tiene el equipo, es que la gente no está llegando. Y eventualmente ahí es donde yo veo la problemática para Dwayne McLean. Exactamente. Y un problema que se va para la larga porque en las ligas menores el equipo tiene muy poco, verdaderamente. Y pues una situación que se va a tomar algo de tiempo a resolver. Ed Wade, el gerente general, ha hecho varios movimientos que le han resultado. Por supuesto, Michael Bourne en el Jardín Central, uno de los jugadores que él trajo cuando él vino de Filadelfia. Y pues él, pero se va a tomar tiempo. Y la realidad es que tiene muy pocos brazos como lanzadores, brazos jóvenes. Y pues es un problema que no se le ve. No hay una píldora, Alex, o no se van a, no hay una solución rápida para el equipo. Bueno, no hay solución, pero el problema es que ya existe la presión sobre el equipo de los aficionados. Que a fin del día para mí es lo que cuenta. Recuerden, esto del deporte profesional, el béisbol de grandes ligas, es negocio. Y eventualmente Dwayne McLean tiene que hacer algo para mejorar. Porque él va a ver que si la gente no llega, si la asistencia continúa a declinar como está ocurriendo ahora Enrique, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque eventualmente este señor quiere vender la franquicia. Exactamente, esa fue la idea al inicio de la temporada. De hecho, se escuchaban rumores que él estaba escuchando propuestas para vender. A fin de cuentas no se hizo nada. Así es que vamos a ver qué hace a Dwayne McLean en particular en los próximos años para ver si se queda o no con el equipo. Pues bien, Alex, con eso regresamos al final de este segmento. Cuando regresemos, tu charla en particular con Luis Ángel Andín del Houston Dynamo. Eso y mucho más aquí en Deportes América. Deportes América, Deportes América. Continuamos en Deportes América con ustedes, Enrique Vázquez y Alex Parra para platicar ahora de Luis Ángel Andín y el equipo del Houston Dynamo. En particular la conversación que tuviste tú, Alex, con este delantero del Dynamo. Sí, Enrique, tuve la oportunidad de sentarme a platicar con Luis Ángel Andín, mexicano, el primer mexicano de alto perfil con este equipo del Houston Dynamo. Él siente obviamente la responsabilidad de ser mexicano en este equipo, la presión que tiene en esta ciudad. Y también tiene una perspectiva muy interesante sobre el balance que necesita un atleta profesional tener en circunstancias como la suya. El día de hoy lo vemos como uno de los protagonistas en el fútbol profesional de la MLS y todo un orgullo latino, mexicano. Pero de joven su padre, un maestro de karate, tenía otras metas en mente. Desde los 4 o 5 años estoy en el deporte, porque mi papá es maestro de karate, entonces siempre me llevó a correr a los cerros, le gusta mucho. Entonces fui un niño normal, de que iba a la escuela, hacía deporte, hacía karate, hacía gimnasia. Estuve como hasta los 15 años más o menos. Como a los 10 años ahí en la escuela me invitan a jugar fútbol, un amigo a un club. Entonces voy y le dicen a mi papá que juega bien. Mi papá no, usted le está en el karate, le está en la gimnasia, nada más. Pero después seguí yendo y le seguían diciendo a mi padre. Entonces de ahí empecé a jugar fútbol ya más en forma. Me metieron a una escuela de fútbol allá. Y fue como empecé a ir conjugando karate, gimnasia, fútbol, estudio, todo. Como pueden ver, Luis Ángel Andín, un caballero primero en platicar con nosotros y segundo en el balance que ha creado en su vida profesional y también en su vida personal. Enrique, Luis Ángel Andín, un jugador que está consciente de las responsabilidades que tiene como atleta profesional, como latino en este país, inmigrante por el momento y ahora como nuevo padre, otra presión sobre él. Exactamente. Pues bien, le deseamos lo mejor y le agradecemos a Luis Ángel Andín por darnos tiempo aquí en Deportes América. Que bien, amigos, hacemos la pausa y cuando regresemos hablamos un poco del equipo del béisbol de Grandes Ligas, los astros de Houston, un poco más en detalle lo que han hecho en las últimas semanas y el por qué tal vez el equipo se encuentra en esta situación y más tarde, por supuesto, un resumen de la NFL y el draft colegial que se realizó el pasado mes de abril. Eso y mucho más aquí en Deportes América. Ya regresamos. Deportes América, Deportes América, Deportes América. Continuamos en Deportes América con ustedes Enrique Vázquez y Alex Parra. Antes de terminar, nuestro segmento conocido como el segmento Relámpago Alex, en el cual te vamos a dar solamente 30 segundos para presentar tu punto de vista, tan equivocado que sea, pero ahí se va. Y el primer tema va a ser obviamente la post-temporada de la NBA, tu equipo favorito. ¿El equipo favorito, Enrique? Bueno, por lo menos en la Conferencia del Este, el equipo de LeBron James. LeBron James, Cleveland Cavaliers, es el equipo que debe llegar por lo menos a finales de la NBA, pero no va a ser el equipo que gana ese equipo, para mí, el equipo de Kobe Bryant. Y no se te olvide, no se te olvide la dinastía, la dinastía de San Antonio, los Spurs, Tim Duncan, Manu Ginobili. Viejitos. Viejitos. Vamos a ver. Bye, bye. Otro tema, ¿es verdad los rumores, Alex, que tú y Tiger Woods también? Yo y Tiger Woods también pensamos en momentos, Enrique, de lo mismo, en jugar únicamente el gol. Tiger Woods obviamente tiene que separar su vida personal y su vida profesional y privada. Y pienso yo que el público tiene que darles espacio. ¿Por qué no? Todos cometemos errores, todos en momentos... Bueno, hemos tenido nuestros problemitas. Para mí el problema es este, Tiger Woods ya ha tenido inconsistencia esa palabra mágica. Veremos si regresa y en qué forma regresa a ser consistente dentro del PGA Tour. Tiger Woods, yo lo veo como el comienzo del fin para Tiger Woods. En los Masters jugó muy bien, la última salida jugó como tú, es lo que tal vez lo preocupa, ¿no? Último tema, ¿no? Antes vamos a platicar acerca de Sudáfrica, problemas con la venta de boletos. ¿Qué pasa en Sudáfrica? ¿Va a estar listo el Mundial? Bueno, veremos. Para Sudáfrica obviamente es importante de que llegue el público, la seguridad es importante, pero ahora las malas lenguas dicen, ¿sabes qué? Estamos regalando boletos a la gente, a los obreros que ayudaron a construir estos estadios. Eso me indica a mí por lo menos que no están vendiendo. Recuerde, FIFA no está regalando. Esto es negocio para ellos. Entonces, si no venden esos boletos, en mi opinión es porque no pueden hacerlo. Por eso los están regalando. Este puede ser también un problema grande si estos estadios, cuando empiece el Mundial, están vacíos. Realmente sería algo negativo para el fútbol. Aunque recuerden, esta es una fiesta y todos vamos a celebrar con o sin asistencia en esos estadios. Y hablando de los estadios, último tema, el Houston Dynamo dice que ya todo está listo, que el estadio se va a construir. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, Alex? Bueno, tienes razón. Hemos escuchado vez tras vez y Enrique, para mí, la verdad será cuando eventualmente se escarbe ese hoyo y comience la construcción del estadio. Llevamos años con la misma promesa de que eventualmente la ciudad, el condado, van a dar su porcentaje para este estadio. En mi opinión, es un excelente camino, pero quiero verlo. Quiero ver esa pala escarbando y luego digo, ok, ya comenzó de veras la construcción del estadio. Hasta el 2012, si empiezan a construir el día de hoy, no hasta la temporada de 2012 va a poder jugar el Dynamo, su primer partido de este nuevo estadio. Pues bien, amigos, con eso llegamos al final del programa. ¿Gané? No, fuera de lugar. Anulados dos goles, así es que pierdes como siempre. Con eso llegamos al final del programa. Gracias Alex Parra y soy Enrique Vázquez a todos los que estén en este programa posible. Les agradecemos y les invitamos que nos acompañen en la próxima edición de Deportes América. Hasta la próxima.